Bueno, muy buenas noches. Vamos a combinar un poco el sistema de la infografía y vamos a hablar primero de los casos nuevos del 31 de marzo del 2020. Tenemos cinco casos confirmados y el fallecido que ya reportamos esta semana. Cinco confirmados y un fallecido. En total Santa Cruz tiene 64 casos confirmados, 23 sospechosos, 383 contactos directos, 192 pruebas negativas o descartadas, no hay un solo recuperado y los fallecidos son cuatro. 29 personas son de sexo masculino y 35 de sexo femenino. Y los importados son 19 y los locales 45. Yo quiero pedir a la población, queremos pedir a la población que extreme sus medidas de la cuarentena, que se quede en su casa. Nosotros pensamos y estamos seguros que hay circulando gente con positivo que todavía no nos ha presentado sintomatología. Todos nos podemos considerar transmisores o receptores del virus. Y por lo tanto las medidas que se han tomado de contención de quedarse en su casa deben ser totalmente cumplidas. La gente que le toca salir para ir a un supermercado, a un mercado, mantenga las distancias de dos metros con otra persona. Protéjase, lávese las manos, use alcohol en gel y al llegar a su casa, lípese y si es preciso, bañense. Deje los zapatos, los calzados afuera de la casa, simplemente para estar plenamente seguro de que está entrando totalmente higienizado a su casa. Cuidémonos y preservemos todas estas medidas que hemos estado anunciando. Santa Cruz está en epidemia del coronavirus. Doctor, de estos cinco casos, ¿cuántos son importados? ¿Cuántos son de contacto local? Todos. Todos son de contacto local. Ya no ha importado en este día. ¿Qué se refiere a la población? ¿Por qué se conoce que hay 23 sospechosos en el departamento? Los 23 sospechosos son, desde luego, los que estamos observando, que estamos estudiando y de ahí van a salir positivos o negativos. O la gente va a reportar un malestar y lo vamos a ir a atender. La enfermedad puede plantearse como una sintomatología leve o una sintomatología más típica, con dolor de cabeza, con fiebre alta, con dolor de garganta, con dificultad respiratoria. La gente que tenga malestar, repórtenlo. Están a los números. Llamen. Insista si no entra la llamada porque está saturada el sistema para que le podamos guiar y podamos ver y definir si corresponde, que es un caso sospechoso o no, para poder atendernos. Estamos la gente trabajando 14, 16 horas al día. Hay gente en el call center las 24 horas del día y por lo tanto estamos pendientes de todo y cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz. Bueno, el caso de los menores que son 3, el de 10, 9 y 1 años, están en buen estado, no tienen mayor complicación. Están seguidos por personal especializado en nuestro centro de aislamiento. Tenemos actualmente el apoyo de los establecimientos privados, de la seguridad social, quienes también tenemos ahí pacientes que están en terapia intensiva como un sistema público. Tenemos actualmente 3 pacientes en terapia intensiva y bueno, tenemos aún 2 que están dentro de todos los casos de los que están hospitalizados que tienen cierta gravedad y que posiblemente también entren a terapia intensiva. En total hoy día tenemos 25 pacientes hospitalizados, algunos con sintomatología leve, otros con alguna complicación menor y los demás están en este plan que se ha realizado para empezar a hospitalizar a todos los pacientes positivos, para empezar a cortar justamente la cadena de transmisión, ya que estamos en esta fase 4 que nos genera la inminencia de hacer un sostenimiento en la transmisión comunitaria. Por eso, como indicaba el Secretario de Salud, debemos extremar los esfuerzos. Ya no es solamente las formas típicas de la sintomatología que habíamos indicado sobre fiebre, dolor de garganta, tos o estornudos, malestar. Ahora la sintomatología o la enfermedad hemos visto que también se está presentando de una forma demasiado leve, donde el malestar, el dolor de cabeza ya deben orientarnos también al diagnóstico. Por lo tanto, les pedimos justamente que los contactos puedan avisar cuando hacemos las visitas y cuando hacemos las valoraciones médicas y la demás población también. El call center está disponible para todos, deben insistir porque tenemos mucha saturación, pero al final se reciben las llamadas. Al igual que el nuevo servicio que hace días ha presentado de la contención emocional y salud mental para aquellas personas que están en cuarentena y que tienen la sensación justamente de la desesperanza, ¿no es cierto?, de estar encerrados, esta situación genera también malestar en las personas y ese es un nuevo servicio que la gobernación presta. ¿En qué fase está el departamento, doctor? Ya habíamos indicado que ya estábamos en esta transición de la fase 3 a 4, en la que, de acuerdo a la clasificación que estamos usando, la fase 4 implica ya cuando los contactos de los importados ya generan una transmisión en la que existen otras personas en un momento en el que hemos encontrado ahora que tenemos ya varios casos en los que aún no hemos podido identificar el origen del contacto, dónde fue o quién fue la persona donde pudo haber generado el contagio. Esta situación, que evidentemente todavía son pocos, pero existe, nos genera la posibilidad que debemos de suponer de que el virus circula ya en la población, sobre todo en los lugares de mayor conglomeración de personas. Por eso la recomendación que se ha realizado de estas medidas estrictas, distanciamiento social. No solamente que yo camine por la calle con el uso del barbijo, si estoy solo, la necesidad del barbijo se reduce y más bien estoy gastando el barbijo porque se humedece y cuando se humedece disminuye su capacidad de protección. Debo usar el barbijo cuando estoy enfermo, debo usar el barbijo cuando estoy en un lugar de conglomeración de muchas personas donde no puedo mantener el distanciamiento social. Usemos adecuadamente los recursos también porque no hay muchos, porque nos es difícil conseguir, ¿no es cierto?, en las farmacias y evitemos justamente la especulación. utilicemos adecuadamente el distanciamiento social, el lavado de las manos, importante, y la desinfección o descontaminación, ¿no es cierto?, en casa al ingresar, ya sea con lavandina o con alcohol, que lo podamos hacer en la suede de los zapatos, en la ropa antes de ingresar para que pueda yo descontaminarme antes de contaminar a mi familia.